Organizaciones sindicales y movimientos populares llevan adelante una huelga general. Exigen el respeto a la libertad sindical y rechazan además las políticas económicas del gobierno del presidente Horacio Cartes. Veamos más detalles en el siguiente informe. Con cierres intermitentes de los principales accesos a la capital paraguaya, inició la primera jornada de la huelga general, convocada por organizaciones sindicales y sociales contra las políticas del gobierno de Horacio Cartes. Hemos perdido el 51% del poder adquisitivo del salario mínimo, cosa gravísima porque el trabajador está siendo doblemente explotado y con la impunidad de que inculcan las leyes laborales los trabajadores de nuestro país. La situación grave de los trabajadores del transporte, peor todavía, 16, 18 horas, no gana salario mínimo, persecución sindical. Esta es la segunda huelga general que los trabajadores llevan adelante durante el gobierno cartista. Ellos exigen respeto a la libertad sindical, salario digno y un modelo de desarrollo incluyente. Es que la ciudadanía está acompañando fuertemente porque realmente la lucha de la huelga es por la reindicación, es por un trabajo decente, por un salario digno, por una educación digna y en fin, por varios otros motivos que estamos pregonando. Los organizadores afirman que la huelga es una reacción ante la falta de respuestas a los reclamos más sentidos de los sectores populares. Recordaron que Paraguay presenta un 80% de empleo informal, por lo que el país no cuenta con trabajos decentes. De que entendemos nosotros de que esa actitud de prepotencia, esa actitud de cerrarse, esa actitud de un autismo total por parte del gobierno es lo que conduce a estas medidas de fuerza. Por eso insistimos en el diálogo. Paraguay es uno de los países con menor tasa de sindicalización en la región. Esto debido a la elevada informalidad y a la persecución sindical. A pesar de ello, los dirigentes esperan que la segunda jornada de huelga general que se tiene prevista para este martes cuente con el acompañamiento ciudadano.